Es muy importante para nosotros reflexionar y entender qué piensa Chocó, qué quiere QIC2 sobre la educación superior. En ese sentido, este espacio de construcción y de diálogo está pensado para que participe toda la ciudadanía. Y como sociedad, en este país tenemos un consenso claro, pero hay una que nos une profundamente y es la educación, y la educación superior. Me parece muy importante que la voz de los jóvenes sea escuchada, además de los estudiantes que están en formación para hacer la solución de muchos problemas viables en nuestro departamento. Este tipo de diálogos para mí son supremamente importantes porque desde aquí, nosotros como estudiantes o como personas del común, podemos expresar todas nuestras necesidades básicas insatisfechas y asimismo las soluciones que nosotros proponemos para que el gobierno central tenga presente y en cuenta para poder solucionar nuestras problemáticas. No es lo mismo que se diseñen las políticas o que se diseñen las grandes reformas a las leyes de Colombia desde Bogotá en un escritorio, a que se llegue directamente a los territorios y se mire la realidad fáctica de los mismos. Porque es que cuando yo llego y avizoro qué es lo que realmente está pasando, es muy distinto a que vayan y me lo cuenten a mi escritorio allá en Bogotá. Entonces, mientras más cerca estén de los territorios, mucha más cercana va a ser la percepción que tenga de la realidad que están aconteciendo los mismos. Colombia, potencia de la vida.